y qué onda mi gente cómo están para los que estaban pendientes de las noticias del jugador cristian martínez ya puede ser convocado para la selecta y ya podrá disfrutar minutos ya que el día de ahora la embajada del salvador en costa rica publicaba lo siguiente en su cuenta de twitter fue un gusto recibir en nuestra sede al deportista cristian alonso martínez mena quien hizo su trámite de pasaporte salvadoreño por primera vez en próxima fecha viajará al salvador para unirse a la selecta te deseamos muchos éxitos en tu carrera deportiva así es que mi gente la verdad que me alegra muchísimo que cristian martínez ya pueda jugar para la selección la verdad que se le nota muy contento y muy feliz el profesor hugo pérez dijo que quería ser parte de este proyecto y la verdad que se le ve muy muy contento gente también dijo que le agrada el proyecto a continuación les dejo lo que el profe dijo acerca de cristian pero sin antes invitarlos que se suscriban de su like y su comentario ya que noticias que vayan saliendo la selecta la van a tener aquí en el canal y a continuación lo que dijo el profesor hugo pérez cristian está bien estuvo nosotros toda la semana antes de partir para toronto le con él la noche antes creo que cristian venía con nosotros la semana a san salvador a ver básicamente lo que la federación lo que la selección está haciendo le gustó el entorno le gustó el grupo y hemos quedado que cuando regrese pues vamos a hablar más pero él está muy interesado en ser parte de este proyecto y ojalá pues se haga más pronto y bueno mi gente y tenía las palabras del profesor lo que dijo días atrás acerca de cristian la verdad que fue muy pronto esperemos que sea convocado para el partido contra guatemala ojalá que pueda ir a jugar con nosotros y si no pues va a estar convocado espero yo para la fecha fifa de octubre así que desde ya le deseamos mucha mucha suerte a cristian está más que bienvenido cristian y la verdad te apoyamos desde ya a darlo todo por la selección a vestir con orgullo es azul y blanco a representarla dignamente y que viva la selecta gracias a todos miente por su apoyo de sus comentarios suscríbase al canal y que viva nuestra selección que viva el salvador y las pupusas